Hola que tal a todos mis amigos y amigas Bueno pues ya les traigo este video Que ya desde hace mucho tiempo ya se los había prometido Así que los traigo Como colocar y como hacer Este tipo de puertas con riel Para closet, son ideales para closet Mira yo solo aquí instalé las puertas Y este cajón que voy a hacer Pero vamonos a ver como hice estas puertas Y como las instalé Para cada una De nuestras puertas de tambor vamos a ocupar Estas tiras largas Que tienen 2 centímetros de De ancho Y el grosor de mi madera es de 2 centímetros O sea que, no perdón La saque de 2 centímetros y medio Y el grosor que tiene la tabla Es de 2 centímetros, ya nada mas saque las tiras A 2 centímetros y medio Y el largo van a determinar El largo de mi puerta Como esta que ya tengo aquí, mira Viene desde abajo hasta arriba Ese es el largo total Y ya después de eso le vamos a poner Los pequeños, este, divisiones Los soportes que llevo en medio Y estos como observamos Van por la parte de adentro O sea las tiras largas Las pongo por la parte de afuera Y esas por la parte de adentro Aquí en este yo ya tengo marcado Este, donde va a ir cada uno De mis soportes Yo me voy a apoyar en el suelo Ya que no tengo un banco de trabajo grande Así que pongo mis dos piezas En el suelo Y le coloco mis soportes Estos soportes tienen la misma medida O sea que A mi tabla de madera Que saque tiras Estas mismas tiras las saque Y las corte Y estas van Así como te digo Por la parte interior De las tiras largas Así como lo estamos viendo Y para esto Tu tienes que contemplar Ya tienes que tener contemplado El grueso Que estos son 2 centímetros Y estos son 2 centímetros Entonces eso ya nos da Este, un total de 4 centímetros Entonces a eso le tienes que Que agregar esto Para que saques la medida La medida total De la cual vas a Ocupar tu puerta Entonces ya con Con esta medida interior Que como te digo Van por dentro Y con los gruesos que tiene El total te debe de dar La medida que necesitas La medida a ocupar Entonces este Lo presento Como te digo Yo ya tengo marcado Donde va a ir Cada uno de mis soportes Lo voy presentando Y a estos por un lado Primero nos basamos En un lado Les voy a colocar Resistol Le coloco resistol A todos Por un lado Y para armarla Me voy a apoyar Con una pistola neumática Esta es la pistola neumática Que tengo Con un clavo De una pulgada y media Calibre 18 Que es lo que Este, el clavo Ocupa mi Mi clavadora Claro que si no la tienes Puedes utilizar Este tornillo Para madera Con tu desarmador O clavo Incluso hasta clavo Con martillo Solo que sería Un poco más difícil Como son delgadas Nuestras Este, nuestras tablas Lo colocamos Este Nos aseguramos Que esté bien Mira Aquí queda voladito Entonces tienes que Asegurarte Que esté a nivel Este con este Que esté bien bueno pues una vez ya terminado de armar nuestro esqueleto, nuestro bastidor vamos a colocarle resistol, pegamento por toda esta cara para después colocar nuestro panel de MDF yo le coloco panel de MDF en esta ocasión con enchapado de cume para darle una terminación en madera clavamos por una escuadra para cuadrar toda nuestra puerta una vez clavando la escuadra ya puedes clavar normalmente todo lo demás y aquí como vemos yo voy a cortar el excedente con mi router puedes utilizar esta técnica si no tienes router puedes cortar la hoja a la medida desde antes de colocarla bien yo solo la estoy cortando de un lado como ves porque la altura es el total de mi hoja como vemos las hojas miden 244 x 122 bien ahora marcamos lo que vienen siendo las posiciones de nuestros traves que lo pusimos interiores para también clavarlos aquí tenemos la medida, utilizamos una guía para poder clavar exactamente en donde pasan nuestras traves aquí ya tenemos nuestras puertas, nuestras puertas de tambor y ahora lo que vamos a hacer es darle un diseño con estas molduras estas molduras que tenemos aquí y para eso vamos a sacarle una línea, un enmarcado por todo alrededor dándole un margen, yo se lo di de 12 centímetros, tú no sé si le quieres dar un poco más marcamos la línea pues del margen a 12 centímetros como yo lo tengo por todo alrededor y estas son las líneas que nos van a indicar donde va a ir nuestra moldura ahora nuestra moldura cortamos desde esta línea que ya tengo marcada hasta la línea del otro extremo del otro extremo que ya tenemos acá y esto lo vamos a sacar en cortes de ángulo 45 contemplando que este va a ir así como lo observamos hacia este lado y este igual de esta manera hacia este lado lo mismo vamos a hacer con el otro lado pero pues obviamente va a ir el ángulo invertido así y vamos a sacar la tira de aquí a aquí la moldura igual con sus respectivos ángulos 45 como lo vemos aquí unimos bien los ángulos de esta manera de este lado y de este otro lado bien entonces ya teniendo estos cortes ahora sí le agregamos pegamento por este lado pegamento a toda nuestra moldura la alineamos conforme a nuestro margen ya marcado y empezamos a clavar igual con la ayuda de la clavadora neumática y de esta forma ya le vamos a dar este diseño que tiene nuestra puerta para que no se vea tan simple bueno pues pues ahora vamos a darle vida a esta vamos a entintarlo, vamos a darle color y para esto yo estoy utilizando tinta al aceite color caoba para esto yo ya tengo algunos otros videos donde te muestro como entintar y barnizar visita el canal vamonos a la instalación vamos a fijar lo que llamamos el cabezal para esto estoy utilizando madera con un grosor de 4 centímetros tú puedes utilizar de 2 centímetros y yo lo corté a 10 centímetros de ancho ya a la medida que necesite tu closet mira, estas son las carretillas que estoy utilizando estas carretillas son para riel de aluminio doble T y te las voy a mostrar mira, están conformados por esta carretillita que tiene esta entrada para este tornillo este tornillo trae dos tuercas y la plaquita la plaquita tiene un orificio que es donde entra el tornillo y antes de colocarla a nuestra puerta vamos a hacer esa perforación en la puerta colocamos nuestra plaquita y podemos meter nuestro tornillo metemos el tornillo este lo puedes meter conforme lo necesite ya que este lo usamos para nivelar bien, aquí te muestro ya el riel ya puesto mira, este es el riel de aluminio y lo pongo lo más atrás que puedo este le dejamos un espacio mira, no lo dejamos a completo con el cabezal para que puedan entrar nuestras carretillas metemos dos carretillas al frente y dos carretillas atrás con la entrada hacia el frente ahorita te muestro como mira, aquí yo ya tengo las carretillas con la entrada hacia el frente y montamos ya nuestra puerta colocamos el tornillo así y ya con la tuerquita lo fijamos muy bien y corroboramos, verificamos que nuestra puerta esté corriendo bien y que esté nivelada para nivelarla simplemente tienes que sacar los tornillos ya sea sacarlos o meterlos ya si necesitas más alto de un lado pues lo sacas o lo metes dependiendo ya de cómo lo necesite ahora vamos a sacar estas guías improvisadas para la parte de abajo estas nos sirven para que quede más estable nuestra puerta mira, sacamos de esta forma y la fijamos en el piso para que puedan correr nuestras puertas de manera más estable ya solo nos queda fijar esta pieza de arriba y esta la vamos a fijar en nuestro cabezal ya con esto tapamos todo lo que estamos viendo aquí para que se vea completamente perfecto ¡Gracias! ¡Gracias!